Adri, ¿qué es lo que charlaron allí? ¿Qué es lo que se pudo llegar a votar? Ese es el dato político del día, ¿no? El fundamental, más allá de las medidas, la conversación entre los dos que parecía imposible. El propio Alberto Fernández dice una conversación imposible. Hubo una cosa, o sea, estuvieron de acuerdo en que no se van a reunir. Y lo dijo expresamente Alberto Fernández. No es necesario reunirse, no hay por qué reunirse. ¿Por qué? Porque tienen visiones económicas muy distintas. Entonces esa reunión terminaría con un no acuerdo. Lo que sí estuvieron de acuerdo es en seguir conversando. Fue un diálogo que duró unos 15 minutos, un diálogo bueno, fluido. Vos pensá que Macri y Alberto Fernández prácticamente no conversaron nunca. No se caen nada bien. No se caen bien y además no tienen conversación previa. Con lo cual fue un poco para ablandar la conversación. Hola, soy Alberto. Pero en este caso me parece que hay como una especie de gesto que los trasciende y que trasciende sus diferencias. Y que tiene que ver con garantizar determinadas reglas de juego. Sobre todo para algunos actores de afuera que están mirando qué va a pasar. Básicamente se pusieron de acuerdo en no poner palos en la rueda a Alberto Fernández y garantizar las reglas del juego electoral. Hasta ahí llegó el acuerdo. Yo no voy a hacer nada para trabar la situación económica. Y después Alberto Fernández cuando por la tarde dio la conferencia ante los periodistas lo explicó. Una buena conferencia donde él se muestra tranquilo, moderado, con sensación de ganador y donde dice las medidas, ojalá que tengan éxito, son riesgosas. Yo no apuesto a que fracasen las medidas porque tratan de beneficiar a los argentinos. Si el presidente pide colaboración yo se la voy a dar. Siempre voy a estar ahí para colaborar. Obviamente desde su punto de vista completamente distinto. Un Alberto Fernández que de repente te pone un límite. Nosotros pensamos distinto. Es que siguen en campaña, Adri. Sigue en campaña, claro. Y además si el desgaste lo sufre alguien, que lo sufre el presidente tomando medidas buenas o malas. Y se explica mejor esta conversación telefónica y esa no llegada a un encuentro real, a una reunión real, porque también me parece que iba a parecer medio rara. O sea, él no ganó las elecciones finalmente. No ganó las elecciones. Uno es presidente en ejercicio y el otro es candidato, nada más. En segundo lugar, la foto tenía dos consecuencias. Por un lado, para Mauricio Macri, me parece que la foto con un candidato que sacó muchos votos, pero que todavía no ganó una elección, es un signo de debilidad. Mejor conversar. Es un signo de estoy entregando. Estoy entregando. Y esa foto no la quiere Macri. Y quizás tampoco la quiere Alberto esa foto, por la interna que él tiene dentro del peronismo. ¿Te imaginas qué pueden opinar de esa foto? Por ejemplo, Lacan, por la Cristina Kirchner. Hay mucha interna en ese sector del peronismo, hay muchas internas postergadas, no resueltas. ¿Quién manda? Alberto Fernández, sí, pero Cristina Kirchner es un personaje fuerte. ¿Qué opina Lacan? Por ahí hay muchas internas que todavía no están saldadas. También se habló de un acuerdo de preservación de la institucionalidad, algo que es un mensaje muy estratégico también hacia afuera. Por supuesto, hacia adentro del país es sumamente importante mandar ese mensaje, pero cuando todos estamos hablando de la situación económica urgente, hablar de la institucionalidad también es estratégico para mandar un mensaje. Sí, después lo vamos a analizar ahora, pero a ver, si vos vas a esperar que el mensaje de la mañana, por ejemplo, de Mauricio Macri con las medidas, y a la tarde la reunión, la conversación con Alberto, y Alberto revelando también, dando detalles a esa conversación, ¿tuvo efectos en los mercados? No, no tuvo efectos en los mercados. El dólar terminó muy alto, fue un dólar que terminó en 63, el Banco Central puso muchísimo dinero hoy, más que nunca, 300 millones de dólares, y no bajó la cotización, siguió subiendo el dólar. ¿Sabés qué significa eso? Ahora lo vamos a hablar con Marcela Pagano, el dólar no tiene precio, no se sabe cuál es el precio, podría haber subido más.